Y por casualidad recordarás mil besos Sé que vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos aquellos que te hicieron mujer A los que abandonaste por un fanzoke Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó a no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Yo te doy un consejo No pienses que es igual Ni me acuerdo de ti Y me denos de tus besos Ay, me denos de tus besos No pienses que es igual No pienses que es igual